Muy buenas tardes amigos, continuamos transmitiendo los mejores de exposición. Tercer día de actividad desde el Club Canófilo de la Sultana del Norte, esto es el mejor joven de la exposición. Del grupo número uno tenemos al Pastor Alemán, del grupo número dos tenemos al Terranova. Del grupo número tres tenemos al Staffordshire Terrier Americano. Del grupo número cinco tenemos al Pomerania. Del grupo número seis tenemos al Gran Basel Grifón Vendel. Del grupo número siete tenemos al Pointer Alemán de pelo corto. Del grupo número ocho tenemos al Cocker Spaniel Americano. Del grupo número nueve tenemos al Chihuahueño Pelo Largo. Y del grupo número diez tenemos al Lobero Irlandés. Estos son los ejemplares que representan a cada uno de los grupos FCI en el Joven de Exposición. Aquí tienen a todos ellos jóvenes promesas, futuras estrellas de la canofilia. Pues la señora Shalisa Nelly de los Estados Unidos de América. Saludos Chuy, gracias por acompañarnos. Aquí tienen al Pastor Alemán. Este ejemplar no lo está revisando la señora Shalisa Nelly, ya que ella juzgó el grupo uno y el grupo dos. Entonces estos ejemplares, el Pastor Alemán y el Terranova, ella ya los revisó. Es por eso que únicamente les pide movimiento. Del grupo número tres, aquí tienen al Staffordshire Terrier Americano. Ejemplar que sí va a revisar, ya que ella no lo había juzgado hasta este momento. Muchos saludos hasta Pachuca. Muchas gracias por acompañarnos, Yona. Es un gusto poder compartirles parte de la gran fiesta del Club Canófilo de la Sultana. Estamos con su décimo aniversario y estamos en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Claro que sí, Wizard Cockers, aquí está Clark participando en este Mejor de Exposición en la categoría de Jóvenes. Claro que sí, Amanda Seco, un abrazo hasta Extremadura, España. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Saludos para todos desde cualquier lugar del mundo de donde nos estén viendo. Del grupo número cinco tenemos al Pomerania. Saludos, Aarón Rosas. Claro que sí, excelente juez la señora Chalisa Nelly. Un abrazo hasta Phoenix. Gracias por acompañarnos. Aquí tienen al Pomerania en movimiento. Gracias por acompañarnos. Saludos, Juan Carlos Ríos hasta Pachuca. Claro que sí, gracias por acompañarnos en esta transmisión. El ganador del grupo número seis en esta categoría de Jóvenes es el Gran Basel Grifón Vendén. Saludos, Rosario Santos hasta Los Mochis, Sinaloa. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Muy bien, pues Rosario ya nos dijo que ella cree que va a ganar el Pomerania. Vamos a ver, Rosario, si estás en lo correcto. Le ha ido muy bien a este pequeñín en este circuito, así que vamos a ver cómo le va. Del grupo número siete tenemos al Póinter Alemán de Pelo Corto, representando a su grupo en la categoría de Jóvenes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.